De regreso a Nora Prima, obvio un cambio en el equipo, entre las otras dos partes, bajo, voz. Muchas gracias, ya conversamos una parte con respecto a la producción del disco, ahora entramos. Sabemos que las dos personas tienen roles bastante específicos, ayer me contabas de la parte de Joaquín, en la parte gráfica, en lo que es el arte, y en tu caso se entendería las letras, ¿es así? Sí, sí, la verdad que sí, las letras. Las letras siempre marcaban en Eras del Silencio un cambio grande con respecto a lo que se usa en el rock'n'roll, como lo decías, el lenguaje callejero, lo quieres llevar como a otro nivel, la gente ha dicho gótico, ha ocupado palabras muy grandes para... Sí, claro, la verdad es que la mayor parte del rock'n'roll en español tiene un nivel lírico muy de la calle, que es otro nivel del lenguaje que me parece muy interesante, pero yo creo que no se había hecho o no se hace todavía lo que han hecho gente como Bob Dylan o Leonard Cohen o Morrissey o John Lennon en inglés, no lo había hecho nadie en español, entonces yo modestamente intento hacer algo todavía, no he conseguido ni una parecida a las que han hecho toda esta gente tan grande, pero bueno, yo estoy ahí intentándolo. Y lo haces en español, eso es también porque es tu primera lengua, que es obvio, y porque tienes alguna inspiración en ciertas cosas, por ahí leí que habían unas referencias a poesía o a literatura en algunas de las canciones. Sí, sí, bueno, siempre mientras estás componiendo, escribiendo letras para el disco, siempre yo estoy leyendo algún libro, pero en este caso, pues en Opio yo estaba en la India y estaba leyendo un libro de Pablo Neruda que se llama Memorial de Isla Negra, es un libro de poesía fabuloso. Y con respecto a Iberia Sumergida, por ejemplo, sí está, Gabriel Telaya es uno de mis poetas favoritos, es un poeta vasco y tomé el título prestado, aunque no la temática, porque la temática suya pues tiene una historia muy basada en el pueblo vasco y aunque yo tengo origen vasco no la tomé, no quise nacionalizarme. ¿Te llama la atención, Enrique, entonces sería la sonoridad de las palabras, cierta fonética, cierta idea que las palabras conllevan? Sí, creo que se puede jugar con todo eso, se puede jugar con el sonido de la palabra, se puede jugar con el significado de la palabra y con el significado entero de toda la canción. Joaquín, nos ha llamado la atención y siempre se ha hablado, sobre todo a la altura de este cuarto disco, del hecho de que Héroes del Silencio en un circuito europeo se ha mantenido cantando en español. ¿Cuál ha sido, sería la música, porque la música es la que conlleva, cuál ha sido la razón por la cual han tenido éxito en Francia o en Alemania, en países que se supondría que querrían escuchar cosas más bien neutrales, anglo? Bueno, no hay una fórmula matemática que diga si haces esto, tienes éxito en tal país o cuál. Ha sido una mezcla de varios factores. Pues empezamos en el 89 agarrando la furgoneta y ya solo yendo a pequeños clubes en Suiza, en Bélgica y en Alemania. Entonces a partir de ahí se desarrolló lo que fue la base del éxito del grupo. Mucho trabajo por parte del grupo, apoyo más tarde por parte de la compañía y no sé, supongo que la música nuestra que ha influido también. Pero ha sido un proceso largo y difícil, pero vamos, ahí estamos y de maravilla. Esa es una responsabilidad para ustedes ciertamente en la defensa de lo que es el español, lo cual a ti Enrique te puede dar más argumentos para seguir escribiendo buenas letras o seguir acercándote a Lennon o a Cohen o a quien lo desees. Pero ya en el espíritu del vino nos había llamado la atención la lectura doble en lo que es el arte, en inglés y en español. ¿Eso es por qué? ¿Para que los europeos entiendan? ¿Para que tengan una...? Sí, bueno, hay muchas cosas que hacemos precisamente para que los periodistas no nos pregunten por ello. Porque nos cansamos de repetir siempre las mismas respuestas. Entonces pues escribimos nuestros propios dossiers para decir nos llamamos héroes del silencio por tal y por cual, trabajamos con Bobet, Rin, por qué tal y por cual. Y lo mismo con las letras, intentamos que estuviera en español y en inglés para que no nos preguntaran ¿Pero de qué coño habláis en las letras? Pues está ahí la traducción en inglés. Lee. ¿Y la tentación de a veces la fonética, el largo de las frases puede calzar en inglés? ¿Nunca ha estado esa idea de...? Es muy complicado. En el espíritu del vino no tuvimos nada que ver con las traducciones, las hizo otra persona y la verdad es que no estuvimos muy contentos. En este disco estuvo Alan muy centrado en hacer las traducciones y me preguntaba a mí exactamente qué es lo que quería decir en cada momento. Y yo creo que están más cercanas a lo que nosotros queríamos decir. Quizás no son tan lingüísticamente correctas en inglés, pero sí que están más cercanas al significado real de la canción. Perfecto, vamos a ver y después vamos a hablar un poco del arte que ciertamente es alucinante, tiene un montón de alegorías a ciertos lugares, a cosas, y eso corre por... ¿Es toda tu responsabilidad? Parte, parte de la responsabilidad. Parte de la responsabilidad. Bueno, aparte de tocar el bajo, es decir, ahí está la parte de la vida de fotógrafo. Entonces, el segundo video de este álbum Avalancha se llama La Chispa Adecuada. Bueno, un poco en contraposición a lo que fue Iberia Sumergida, que es un video muy dark y muy siniestro, muy gótico. Este video lo que queríamos hacer es algo muy luminoso, es una canción mucho más clara y queríamos que hubiera más luz, que hubiera ciertos elementos femeninos y bueno, utilizamos pues el Kama Sutra, posturas del Kama Sutra había también... Yo no me acuerdo qué es lo que hay en este video. Así hay una mujer bailando, hay algo de hinduismo, porque introducimos un citar en la canción. De todas formas, esto, los directores de video, que son Factoría Clip, con los que hemos trabajado en los tres últimos videos, son los que realmente hacen su propia adaptación de la canción. ¿Mantienen una continuidad con respecto a lo que es la gente que está haciendo los videos? Sí, normalmente utilizamos los mismos para todo un álbum. En este disco lo hemos hecho todo con Factoría Clip, en el anterior lo hicimos con mi hermano, en Senderos lo hicimos con Alberto Estiama, que es un director que ahora va a sacar su primera película. Ok. Ahora hablemos de que está muy cerca la imagen del video, con la imagen de la fotografía, con el arte, aunque nos encontramos que esta versión estaba un tanto cercenada, no era tal cual como la original. ¿Qué es lo que...? Hay muchas imágenes, son muchas y se podrían interpretar de mil maneras diferentes. ¿Qué es más o menos lo que se trató de mostrar en este arte, en el de Avalanche? Bueno, son una serie de fotografías que han ido reflejando un poco lo que hemos ido viviendo a través de las giras. Hemos tratado de... Igual solo tiene un significado muy específico para nosotros, pero nosotros sabemos que tal fotografía corresponde a un momento y a un tiempo determinado, y a un espacio determinado. Ir a tratar de como de asignar, en este caso no coincide exactamente con las canciones, pero era como asignar a cada canción una fotografía que para nosotros quiere decir algo especial. Así que eso significa que, por ejemplo, cuando estaban en los Pirineos, tú andabas con la cámara fotográfica, o siempre buscando para inmortalizar aquel momento, el lugar... Bueno, eso siempre lo hacemos. De hecho, Pedro y Alan también están en ello, están tomando todo el día fotografías, y es un poco el ánimo de tratar de plasmar lo que estamos viviendo, porque es una vida realmente ajetreada de un lado para otro, y tratar de captar la esencia de cada sitio y tratar de tener un recuerdo, algo físico, por decirlo de alguna manera, aparte del recuerdo sentimental que tiene. Nosotros ya quedamos más o menos al tanto de lo que es Avalanche, ahora vamos a dejar que la música hable. ¿Nos pueden adelantar qué canciones van a ser para nuestros, en nuestros estudios de la prima? Pues sí, vamos a hacer un poco de cada LP. Vamos a tocar desde el primer álbum, que no es muy conocido aquí en Latinoamérica, el Mar Nocesa, le tocaremos el estanque, vamos a hacer Deshacer el Mundo, que es un single que no ha salido en Latinoamérica, pero sí que ha salido en España, ha sido el tercer single en España. No sé, ¿qué más canción? Maldito Duende. Un mardito Duende, que es del Senderos de Traición, fue uno de los éxitos, y luego, yo no sé si las demás quedarán para esto, quedarán grabadas, pero son Sirena Varada y La Carta. Y esa es más o menos la política que tienen para los shows en vivo, hacer un balance perfecto entre cuatro discos, rescatar mucho del Mar Nocesa. ¿Cuánto dura un show de Los del Silencio? Depende del país. Ten en cuenta, por ejemplo, el Mar Nocesa es un disco del que hace mucho tiempo que no tocamos canciones, tocamos muy pocas. Y sobre todo tocamos desde Senderos de Tradición. Aquí en Latinoamérica, pues sabemos que en muchos países es la primera vez que estamos viendo, pues intentamos hacer un recorrido más profundo por todos los álbumes. En España lo que hacemos es, hemos profundizado mucho en la balanza, en la última gira, porque teníamos que ofrecer algo nuevo, que ya se saben de memoria, Sendero, el Mar Nocesa y todo eso. Pero bueno, todo depende. Hay días que, y recuerdo algunos días que hemos hecho hasta tres horas de concierto en España, en otros sitios, pues 45 minutos, y aquí a lo mejor ni 20. Ok, bueno, Los Héroes del Silencio ahora se van a cambiar de estudio para poder hacer su performance. Yo les quiero agradecer muchísimo en este caso. No me despedí de los demás, pero Joaquín, Enrique, un placer, Los Héroes del Silencio, una buena muestra de cómo se canta el rock en nuestro idioma. Después en la prima, chequérenlo en una performance exclusiva.